Este vídeo no lo podéis perder, os llevamos a rincones increíbles, hacemos compras, pinto muebles, de todo un poco. Estamos saliendo de Cáceres y rumbo a San Vicente de Alcantara. Bueno pues, al final la pereza no nos pudo. Nos vamos, el pueblo. Bueno pues, el Carlos y yo me han decidido abrigarnos bien, ponernos nuestros gorritos, porque hoy hace un frío. ¿Cuántos grados había, Carlos? Cinco. Cinco grados. Bueno. No, cuatro y medio ahora mismo. Cuatro y medio, bueno se ve aquí, es verdad. Y son las once y veinticuatro. Llevamos una mañana de, vamos al pueblo, nos vamos. Que lo que no tenemos ganas es estar todo el día, lo estábamos comentando para arriba, para abajo, ya tenemos ganas de estar en un sitio, de estar allí y ya está ahí. Cuando nos apetezca movernos pues nos movemos como hacemos aquí. Pero es que claro, Carlos tenía que llevar un cuadro porque hay una exposición, el día de la mujer y va a presentar un cuadro. Entonces, había que llevarlo. Y claro, si íbamos el fin de semana que viene, había problemas totales que hemos dicho. Nada, lo llevamos hoy. Me levanto, me he despertado esta mañana y digo, Carlos, vamos al pueblo. No, perdona, he sido yo el que ha dicho. ¿Qué hacemos? Vamos entonces. ¿Ha sido tú? Ah, vale, pues ha sido Carlos el que ha dicho. Vamos al pueblo y yo. Uf. Qué poquitas ganas, es que tengo ganas, es que claro. En la paliza que nos dimos el fin de semana pasado, esta semana que he tenido bastante trabajo. Anoche que salimos con unos amigos, total que al final, oh, qué pereza. O sea, digo, con lo a gusto que estaría yo en casa, grabando mis vídeos y todo lo demás, pero después, por otra parte, digo, es que tenemos que ir. Total que hemos desayunado tranquilamente. Y ya Carlos va y dice, tenemos que ir. Digo, pues sí. Porque dice, pintar no voy a pintar porque esta mañana no me apetece. El cuadro hay que llevarlo. Y el viernes a lo mejor es muy precipitado. Total que hemos dicho, venga. Nos hemos puesto los dos bien abrigaditos, que hace mucho frío. Nos hemos plantado nuestros gorros y hemos dicho, ala, camino de Sammy. Ahora vamos de blanco y negro, total. Hostia, es verdad, no me había dado cuenta. Es verdad. Somos totalmente diferentes. Es decir, yo todo lo veo, wow, todo bien, todo bien. Y, bueno, que a veces es bueno porque él me baja al suelo y yo a veces lo elevo. Porque ni tan claro ni tan oscuro. En todo hay un término medio. Y yo creo que nosotros siempre encontramos ese término medio. Pero, bueno, en eso se trata la vida. No tenemos por qué tener los dos los mismos pensamientos. Pensar lo mismo también sería un poco aburrido. Entonces, lo importante es nutrirse el uno del otro en cualquier pareja, con amistades, con quien sea. Y coger siempre lo bueno de la persona. Es mi manera de pensar. Bueno, amigas, pues ya hemos llegado al pueblo. O sea, por mañana, ¿no? El martes que viene. Y también la veréis. Porque os la voy a grabar para que la tengáis. Bueno, pues vamos por algunas calles de mi pueblo que quizás la hayáis visto, ¿no? Porque ya no sé ni las que os he enseñado o no. Y aquí está, en una parte, la oficina de turismo y en la otra, el museo del corcho. Que allí es donde se va a hacer la exposición. Donde Carlos va a poner el cuadro que me hizo a mí. Vestida de pitonís o algo así. Bueno, ya lo iremos contando. Y aquí, como veis, al lado derecho, está la oficina de turismo, que es preciosa. Y al lado izquierdo, pues el museo del corcho. Bueno, nos bajamos. Y ahí está Carlos bajando el cuadro. Porque lo tenemos que dejar aquí para que después mirad. Por donde está pasando Carlos es el museo del corcho. Aquí, en la oficina de turismo, que vais a ver, pues, bolsos de corcho, libretas, cositas así. Mirad, hola. Después me voy a detener un poquito más. Mirad que oficina de turismo más bonita tiene San Vicente de Alcántara. La verdad es que me encanta. Y, bueno, pues, la atención ha sido increíble, como siempre. Tanto en el museo como en la oficina. Carlos entrega su cuadro. Y, bueno, pues, la exposición, el martes. Os vuelvo a repetir. Mañana, ¿no? El que viene. Bueno, os voy enseñando algunas cositas que están hechas de corcho. Camisetas con el nombre de San Vicente de Alcántara. Y mirad, esa es mi casa. Y esto es el día del corpus que visten todas las calles con serrín de colores. Y estas son pinturas que hacen y van poniendo encima serrín. Es impresionante. Este año lo grabaré. Y ahora sí os enseño algunos bolsos de corcho. Bueno, es que le llaman a San Vicente de Alcántara la capital del corcho. Bueno, pues, otra cosa que hay los sábados es mercadillo. Hay veces que hay más puestos y otras menos. Hoy no había mucho. Pero, bueno, aquí hemos ido al Carlos y yo a dar una vueltecita. Y también, cómo no, a enseñároslo. Carlos hace tiempo que tiene ganas de tener un naranjo. Y ha dicho, en la terraza voy a tener mi naranjo. Y, bueno, pues, estamos viendo a ver dónde lo compramos. Que yo creo que será en San Vicente. Pues, porque creo que hay una o dos floristerías. Iremos allí a buscarlo. Bueno, el día está frío, pero el solecito viene fenomenal. Así que damos una vueltita así como un poquito rápida. Y vuelta para atrás para volver e ir a casa. Ahora os vamos recorriendo por otras calles que no sé si habréis visto. Aquí está el mercado. A la mano derecha está el mercado de abasto. Y ya a mano izquierda vamos a girar para ir a casa. Bueno, chicas, os estoy haciendo un recorrido turístico por todo el pueblo. Que lo vais a aprender, pero vamos, seguro. Y, bueno, después de dejar las cosas, pues, nos hemos ido a comprar algunas cosillas que nos hacían falta para comer este fin de semana. Que no nos hemos traído de Cáceres. Y, bueno, pues, hay este supermercado que es un SPAR. Otro día nos acercaremos al día, que también hay un día. Y otro día al supermercado de una amiga mía. O sea, que iré recorriendo los distintos sitios. Porque la verdad que hay bastantes sitios para poder comprar. Y los precios están muy bien. Bueno, pues, compramos una pizza. Que hacía que no comíamos pizza. Yo con esto de que casi no como hidratos. Pues, nada. Y nos compramos una pizza para comer. Y, bueno, pues, ya salimos. Y, mirad, esta es la plaza donde está la iglesia. Que Carlos tiene muchas ganas de conocerla, de verla. Y, bueno, pues, realmente aquella misma tarde fuimos. ¿Veis? ¿Dónde está el SPAR? Y bajando, esta es la iglesia, la parte de atrás. Aquí va el Carlos con parte de la compra. Y por estas escaleras también se sube a la iglesia. Pero esta puerta se suele abrir, pues, en Semana Santa. En momentos más especiales. Mirad, una parte de la iglesia. Y por ahí, por esas escaleras que se ven, se sube. Y esa puerta que cae a la izquierda, sí que está abierta, pues, a la hora de misa. Bueno, ahora, después de comer y de pasar la siesta y todo lo demás. Nos hemos venido a dar un paseo. Porque no sabéis lo que me apetece a mí andar en San Vicente. Me encanta. Entonces, como no sabíamos si nos había olvidado comprar café y no sabíamos si el día abría el sábado por la tarde o no. Pues dijimos, vámonos a dar un paseito. Y nada, después que vimos que no estaba abierto. Pues, mirad, esta es la biblioteca. Ya también otro día entraremos para enseñaros. Además, quiero traer los libros míos porque nada más que hay uno. Y bueno, pues, empezamos a callejear. A callejear, no. A callejear. Y bueno, pues, a conocer y a que conozcáis y a que conozca Carlos un poquito más el pueblo. La verdad es que a mí esto de callejear me encanta. Y bueno, pues, os llevaremos por unos sitios, por otros. Y no solamente aquí. Iremos también a Valencia de Alcántara, que es un pueblo que está a 12 kilómetros y que tiene zonas muy bonitas también. En Lago Dosera, Albuquerque. Bueno, pues, nos recorreremos un poquito los alrededores. Mirad qué vistas tan bonitas desde aquí arriba. Me encanta. Tiene unas vistas espectaculares. Y como os decía, nos recorreremos los alrededores para que lo vayáis conociendo. Porque vivimos en una zona muy, muy bonita. Y nada, 20 kilómetros de Portugal. Quédate. ¿Qué sabe? Que he subido por esta, pero no he bajado por esa. Mira, ¿ves? Esta es la carretera que va a la Codosera. Que estamos a 69 kilómetros de la Codosera. O sea, hoy es 69, a 19. Y aquí se va a Portugal. Y por aquí ya no hay casa. Y ahora sí me toca el turno a mí porque le digo a Carlos, lleva un poquito tú la cámara y grábame un poquito de glamour. Aunque, bueno, voy con mi gorrito porque hace frío y tal. Pero bueno, un poquito que se me grabe no viene mal. Y nada, vamos a un sitio que a mí me encanta. Es la charca. O las charcas, porque son dos. Y ahora lo veréis. Verás qué sitio más bonito. Mira, el Carlos con sus pelos al aire. Y aquí me ha encantado porque es que estaba un caballo y un perro corriendo. Digo, qué imagen tan bonita. O sea, lo que son los animales. Cuando están juntos, tanto tiempo, pues yo qué sé, da igual. Mirad, es que es tan bonita la imagen jugando los dos que me encantó y tenía que grabarla para mis amigas. Porque digo, esto no se ve todos los días. Qué bonita imagen. Bueno, pues sí. Seguimos caminando ahora y nos vamos a ver cómo vais a ver las charcas. Mirad qué imagen tan bonita. Es preciosa. Es como una imagen bucólica. Se refleja en el agua, los árboles. Bueno, me encanta este sitio. Me encanta. Y otra vez le digo a Carlos. Venga, te toca coger la cámara que me vas a grabar. Que también tengo derecho. Vamos, que no salgo poco los vídeos. Pero quiero salir un poquito más. Y ahora sí me callo porque estas imágenes requieren de un poquito de música. ¡Vamos, que no salgo! Bueno, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué te está pareciendo este paseíto? Está muy bucólico. Sí, ¿a que sí? De angelical. ¿Cómo no? Me encanta este sitio, este lugar es súper bonito. La verdad es que sí. Aquí es por donde voy a caminar yo todos los días, ¿no? Bueno, eso es lo que tú tienes que decidir, porque hay varios sitios para caminar. Entonces, este sitio... Yo creo que lo que puedo hacer es dar vueltas a la charca. No, hombre, hay más sitios para poder caminar. A Carlos le encanta la naturaleza y tenía que abrazarse a este árbol. Decía que tenía un tronco espectacular. Y bueno, yo aquí, como siempre, y aquí, no podía faltar nuestro beso. Y nuestro beso de felicidad, porque la verdad es que estamos contentos. Y bueno, estos campos es que me enamoran, me enamoran. Y me encanta grabarlos. Y ahora por la mañana ya nos ponemos las pilas porque hay que hacer muchas cosas. Nos preparamos un buen desayuno. Y bueno, la verdad es que estamos los dos súper contentos con la cocina. Nos da una pereza cuando nos tenemos que volver ahora, porque cada día nos sentimos más a gusto en la casa. Aunque he de decir que todavía hace un poquito de frío. Pero bueno, poquito a poco, damos un abracito. Bueno, pues chicas, vamos a desayunar. Y sí, Carlos dice, mira yo, no, es que se notó todavía frío en la casa. A ver, es que llevan muchísimo tiempo sin vida, como yo digo. Entonces ahora darle calor, pues está un poquito. Bueno, pues sí, nos presentamos tiriririrán a desayunar. Y bueno, yo he comido tostaditas, que me encanta, que me encanta. Tostaditas de queso, de jamón york. Y el Carlos dice, también te vas a grabar. Digo, sí, aquí hay que grabarlo todo, el desayuno, lo que desayunamos. Aquí vamos a decirle a nuestras amigas todo lo que hacemos. Y bueno, pues aquí, a la toca, desayunar y a comer la tostadita. Mmm, qué rica. Bueno, un poquito de conversación con Carlos. Aquí hablando de qué vamos a hacer, de qué no vamos a hacer. Y sí, ahora mismo lo que voy a hacer seguido, sabéis que los fines de semana en la cama la hago yo, porque no me importa. Y lo que os quería decir, que si vivís en sitio de mucho frío, las sábanas de coralina son las mejores. Entonces, da un calorcito, que es una maravilla. Y ahora sí, mirad, mirad es lo que me estoy entreteniendo. Pero yo, como todo lo empiezo por el tejado, en vez de para donde lo tengo que empezar, me he dado cuenta que lo da parte de arriba, que está fatal, no se lo he quitado. Entonces, una vez que lo he pintado, ¿qué os creéis? Pues que lo tengo que quitar. Es que yo hago siempre igual. Bueno, pero, todo tiene solución, como yo digo. Le he dado una manita de pintura, y cuando me doy cuenta, digo, ojo, si es que... Porque yo pensaba dejarlo, pero después, y ponerle algo encima. Pero me he dado cuenta que se estaba ya deshaciendo lo que tenía por dentro. Digo, esto no puede ser. Así que, con mucha paciencia, una tijerita, he ido quitándolo. Y después, le he ido dando otras manos, le he ido limpiando, la he limpiado bien. Y mirad, ya se lo he quitado casi todo. Y a seguir pintando, y ya la he terminado. Y bueno, como no tenía bastante, pues dije, pues ahora voy a pintar un mueble. Sí, sí, un mueble marrón, que no me gustaba nada. Y digo, pues lo voy a pintar en blanco. Que es un blanco antiguo. Yo aquí, el caso es no parar. Me diréis, ¿y Carlos qué está haciendo? Carlos, él estaba con sus historias y sus cosas, porque al que le gusta, él pinta sus dibujos. Yo pinto muebles, cada uno a lo suyo. Y bueno, él siempre acaba dándome un toquecito final. Y bueno, se queda alguna cosilla y tal. Pero vamos, este lo pinté enterito. Y mirad, chica, cómo ha quedado. Me ha encantado. No sé si lo quedaré así. Si me dais ideas, porque igual la flor le quería dar algún puntito de color. No sé, o igual la queda así. En fin, este es el resultado final del mueble. Ya estamos en Cáceres. No hemos venido esta mañana. Y como sabéis que no puedo parar, pues nada más llegar, me he hecho este maquillaje. Y lo vais a tener subido en YouTube el viernes a las 10 de la noche. Y mientras, durante la semana, iré subiendo trocitos. Así es que nada, que me despido de vosotras con miles y miles de sonrisa desde el alma. Espero que os gusten estos vídeos. Ya me lo diréis. Y por favor, recordad, darle al like. Beso. 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 Beso.